La compañía Pelo de Gato surgió por el deseo de Esmeralda Aragón y Gustavo Martínez por llevar el teatro a aquellas comunidades de Oaxaca, en donde rara vez se presentaba una puesta en escena. El teatro que nosotros hacemos es un teatro social, es un teatro que lleva en el fondo, en el fondo lleva toda una investigación y un... sí, pues un fondo político y social. Lo que está pasando, lo que pasa aquí en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro cotidiano. Hemos descubierto a través de la experiencia de los años, lo que nos ha funcionado es hablar de lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué ya pasó la paz, mi chunca? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hora pasó que no me di cuenta? Actualmente su trabajo los ha llevado por varios estados del país, han participado en la Muestra Nacional de Teatro y han recibido diversos apoyos. Después de regresar de Mérida a Yucatán, la compañía se presentará en Puerto Escondido, Unión Hidalgo, Etla y en la capital de Oaxaca. Una de las obras que más les piden es Chachareando, o Concierto para Basura y Dos Pepenadores. Y es Chachareando, Chachareando habla de la calle, de lo que sucede en las calles. Chachareando habla de dos personajes en situación de calle, dos peperadores, que se encuentran y se desencuentran. Solamente esa es la premisa principal, se encuentran y se desencuentran. Y la armamos a partir de entrenar en la calle. Así empezó esta obra. Empezamos a trabajar entrenando, solamente entrenando cuestiones físicas en la calle. Y a partir de ir observando lo que sucedía ahí, en ese entorno inmediato. La compañía tiene aproximadamente 18 obras montadas, pero para la temporada que tendrán en la Ciudad de México, han escogido el Coyul. Ay, mero, está enterrado mi ombligo. Ay, ay, ay. El Coyul habla de la comunidad que se llama así, se llama el Coyul. Y son siete escenas como son los días de la semana. Y este es un viaje que vas realizando, es como si literalmente te llevamos a Coyul. Te enseñamos lo que sucede en Coyul, desde cómo llegas, un domingo de béisbol, cómo las tías que venden pan, cómo se acercan a tu casa a venderte el pescado, lo que come la gente ahí. Y a partir de eso, se va desenmarañando problemas que también existen dentro de la comunidad. Cómo son los robos, el problema del machismo, los feminicidios, que también ya han alcanzado gran parte de las comunidades de Oaxaca. ¿Cuántos no nos caemos en su patio? El Coyul se montará en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque a partir del jueves 11. Gracias por su preferencia. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Cuántos de nosotros no vivimos en la escuela ahí?